Un nuevo juego de Terminator está en camino, pero por primera vez en la historia de este entretenimiento lúdico, Terminator será un juego de supervivencia. Hola, soy Pendo del Espacio, esto es Anacrogames, anacronismo y videojuegos, y vamos ya con esta noticia de la actualidad del videojuego. Terminator no necesita presentación, es una franquicia legendaria de Jane Cameron que se sacó de la manga una de las sagas de películas más inolvidables con la primera Terminator en los años 80, la cual derivó en múltiples entregas cinematográficas. El mundo del videojuego no fue ajeno a semejante éxito y nos hemos visto con Skynet en numerosas ocasiones. Desde los primeros títulos lanzados en 1984, con el estreno de la película, hasta las versiones más recientes de Terminator Genisys, Terminator Dark Fate y Terminator Resistance. Ahora bien, ninguno de ellos ha tocado todavía el género del survival y desde la desarrolladora de Nacon Studio Milan se han atrevido a dar el primer paso. De hecho, como sucedió con Robocop Rock City, sobre el cual les hablé en un video anterior, Nacon Connect 2022 aprovechó el espacio para mostrar un breve avance de lo que se convertirá en el nuevo juego de Terminator. Un pequeño teaser, una presentación muy escueta que es más una declaración de intenciones que una realidad, pero bueno, es lo que tenemos o al menos lo que vamos a tener. Un Terminator con mecánicas propias de un videojuego de supervivencia. Por lo que podemos imaginarnos escapando del T-800 y del T-1000. No se ha revelado ninguna fecha de lanzamiento y ni siquiera sabemos cómo será el nombre final de este Terminator. Tan solo podemos aferrarnos a que saldrá en consolas de última generación y obviamente también en PC. Soy Pendo del Espacio, esto es Anacrogens, anacronismo y videojuegos. Si llegaste aquí, contame si te gustó la noticia y si te gustó este tipo de video, dejame un comentario. Y si no te gustó, también dejame un comentario porque me interesa saber quién está del otro lado y saber qué opina de la industria del videojuego actual. Ahí me olvidaba, también te dejo a continuación un video que seguramente te va a gustar. ¡Gracias!